Unos minutos con el diputado de Infraestructuras Viarias y Movilidad, Josu López Uvierna, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Decía yo 8 grados, llueva cántaros en Vitoria y el diputado no deja de mirar por la ventana, por la cuenta que le trae, me decía, estamos todavía con el tema de la nieve. Está siendo largo el invierno, ¿eh? Sí, tenemos todo el operativo disponible, ha sido un invierno, como ha podido comprobar la ciudadanía, bastante duro y tenemos que garantizar el normal funcionamiento de los servicios a través de las carreteras alavesas y en ese esfuerzo agradecer el gran trabajo que están haciendo los equipos, tanto de las cuadrillas como de la Diputación Foral de Álava y tenemos que estar ante la previsión de que pueda volver otra vez la nieve. Pero les dicen las previsiones que otra vez. Sí, es posible que en las zonas altas del territorio tengamos algunos episodios tanto de nieve como es posible también, con las heladas que suelen ser habituales en abril, tengamos que utilizar la salmura y la sal para dejar disponibles carreteras. Bueno, pues con esas previsiones encima de la mesa que se está haciendo el invierno larguito, ya tenemos ganas de ver el sol. Vamos a hablar de asuntos varios, entre otros evidentemente la movilidad en el territorio. Decía yo en la presentación que uno de los empeños de la Diputación Foral de Álava ha sido mejorarla para que no haya ese agravio comparativo entre la gente que vive en Vitoria y la gente que vive en el territorio. Lo cierto es que en el año pasado entre enero y marzo los usuarios del transporte público crecieron un 21%, bueno, un porcentaje que se sumaba ya a los crecimientos de los años precedentes. No sé si tiene datos globales del pasado año, si se mantiene esa tendencia al alza. Sí, los datos. Has comentado un detalle que me parece importante al inicio de esta conversación. De la misma manera que Vitoria Gasteiz se están impulsando muchos proyectos de movilidad a través de los gobiernos de coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, tanto desde el Gobierno Vasco como de la Diputación, como el propio Ayuntamiento, estamos hablando del tranvía, estamos hablando del bus eléctrico, se está, como siempre, revolucionando lo que es la movilidad en Vitoria Gasteiz. Lo normal es que también el transporte foral tuviese ese reflejo de impulso en el territorio. Los datos de las tres concesiones que están en estos momentos en marcha y que son subvencionadas a Lava Central, Río Jalavesa y Ayala son muy positivos. Estamos hablando de un incremento del más del 16% de viajeros. ¿El año pasado? El año pasado llegamos a la cifra, hemos superado la cifra de 800.000 usuarios y usuarias habituales del transporte foral. Lo primero que quiero decir es agradecer a las personas que confían en el transporte foral. Es muy importante que tengamos una alternativa al coche privado. Y luego también, en lo que es en el ámbito del transporte a la demanda, el transporte que conexiona en estos momentos determinados núcleos de población con las líneas regulares, también ha habido un incremento muy significativo, también más del 16%, y el año pasado fueron 28.000 personas las que utilizaron estos servicios. Hay que reconocer que es un salto muy cualitativo, que aquella previsión del Plan Director de Transporte Interurbano que pusimos en marcha al inicio de la legislatura está reconocido por la ciudadanía alavesa e intentamos que siempre exista una alternativa, un atractivo al uso del vehículo privado. Lo cierto es que ha habido un boom, un crecimiento importante desde 2015, desde que se implantaron esas mejoras en recorridos y frecuencias. ¿Queda margen de crecimiento y margen de mejora? Bueno, siempre queda margen de crecimiento y de mejora. ¿Por qué? Porque tenemos que poner en marcha la última concesión. La última concesión es aquella que está en estos momentos en licitación, que es Durango-Vitoria-Gasteiz, Vitoria-Gasteiz-Miranda, y también queremos incorporar mejoras significativas a lo que en estos momentos se llama el transporte a la demanda. Lo estamos denominando transporte comarcal. ¿Qué margen tenemos ahí de crecimiento? El margen de crecimiento es conseguir que haya una regularidad en determinados horarios, que no solamente sea el acercamiento a la parada, sino que también sea al núcleo de movilidad, y al núcleo, generalmente los núcleos de movilidad o nodo de movilidad, es donde están los servicios administrativos, donde están los servicios sanitarios, donde está el ámbito del ocio. La cabecera de comarca. La cabecera de comarca, pero bueno, sobre todo con el ámbito del nudo de movilidad. Y ahí queremos hacer dos o tres cosas importantes. La primera de ellas es incorporar el uso de la tarjeta ABAZ. Yo creo que el uso de la tarjeta ABAZ ha hecho que las personas que utilizan habitualmente el transporte público foral sientan, o se les reconozca además ese uso, y que tenga una reducción importante desde el punto de vista del billete ordinario. También es muy importante el hecho de que vamos a ampliar no solamente, que era hasta los sábados a las tres de la tarde, sino que vamos a hacer que sea toda la semana, que también en los festivos exista ese servicio. Y evidentemente vamos a introducir mejoras tecnológicas a la hora de poder hacer la reserva para poder simplificar desde el punto de vista de la petición, ya sea a través de la página web, del teléfono, y seguramente con el tiempo también a través de una aplicación específica del transporte comarcal. ¿Por qué? Porque si hacemos atractivo el transporte público colectivo, si lo hacemos regular, la gente se planteará la rentabilidad de utilizar el coche privado y apostará por lo público. Y con eso además conseguiremos que las personas mayores, las personas que no tienen carné o por problemas de movilidad, tengamos una alternativa a ese vehículo privado. Y luego además, porque si conectamos con la gente joven, conseguiremos que el uso del transporte colectivo público crezca y tendremos mejores resultados desde el punto de vista de la sostenibilidad. Yosu, estamos hablando cuando hablamos de ese transporte a la demanda, de una herramienta que subvenciona aquellos desplazamientos, para que nos entienda todo el mundo, que no cubre el transporte regular. El usuario paga creo que es unos 70, el resto se subvenciona, y bueno, hablamos sobre todo, claro, de núcleos rurales pequeñitos que no tienen esa línea regular. Entonces, lo que se va a hacer esas mejoras de las que ha hablado el diputado, incorporar la tarjeta ABAD, que haya desplazamiento también a la cabecera comarcal, y esas mejoras tecnológicas, ¿para cuándo? No sé si manejan ya plazos para ir implementando estas mejoras. Como queremos hacer en el trabajo que hemos realizado en la Diputación Fuera de Alaba, en la gestión que estamos realizando, es sobre todo compartir las ideas, porque la movilidad no es una cosa puntual de un gobierno, es una política pública, es un servicio público, es una política social, y entonces la hemos compartido. De hecho, durante estos últimos meses hemos estado con los prestatarios del servicio, los que en estos momentos están prestando el servicio, que son los taxistas rurales del territorio mayoritariamente, hemos estado con todas las cuadrillas. Esta semana hemos estado con los dos ayuntamientos de Treviño y con el nuevo presidente de ACOA, explicándoles exactamente cuál es este modelo. Y además les hemos dado un plazo para que nos hagan aportaciones, porque es muy importante que lo que en estos momentos el éxito, hay que reconocerlo desde el punto de vista de los usuarios y usuarios del transporte foral, en el transporte a la demanda, el transporte comarcal, en los términos en los que estamos planteando ahora, tenga también un incremento significativo de usuarios y usuarias. Y en la medida que en todas las administraciones trabajemos con ese objetivo, vamos a conseguir primero el consenso necesario para impulsar estas medidas, y también que la ciudadanía pueda utilizar este servicio. Es muy importante este trabajo de socialización y de compartir las ideas de movilidad. Es clave que todo el mundo esté de acuerdo que los pueblos de Álava, que son pueblos pequeños, con personas ya mayores, puedan tener esta alternativa al transporte regular, que como todo el mundo considera razonable, no puede pasar por todos los sitios. Pero sí que exista siempre una alternativa, en este caso el transporte comarcal, para que eso se pueda llevar a cabo. Hablaba de la licitación de la línea Durango-Vitoria-Gastis-Miranda, no sé qué plazos manejan. Bueno, en principio nosotros lo hemos puesto en marcha, luego evidentemente los trámites administrativos están ahí. Nuestro objetivo es que antes de que finalice el año, sea posible que esté ya en marcha, porque es la única zona del territorio que todavía no tiene renovada la concesión, y además no pueden utilizar la tarjeta VAR. Y una vez que tengamos hecho todo el mapa, tendrá sentido también que incorporemos el transporte comarcal, y tengamos la imagen de un proyecto que se inició hace más de 10 años. Hace más de 10 años se empezó a diseñar con el aula de ecología urbana estos cambios de las concesiones y este transporte, y es bueno que en esta legislatura acabemos y finalicemos, porque además nos dará la posibilidad de evaluar, de analizar e ir incorporando mejoras. Sobre transporte, pero en este caso vamos a mirar al cielo, aéreo. De nuevo estas pasadas vacaciones de Semana Santa y Semana de Pásco, el aeropuerto de Lujo ha tenido que cancelar vuelos por problemas de seguridad, a la hora de aterrizar y despegar, provocados por los fuertes vientos que se han vivido. Es cierto que no es algo aislado, que recurrentemente nos llegan noticias de esos problemas, en lo que vamos de años, son cerca de 50 los vuelos suspendidos, y lo que ha hecho esta situación es reabrir un debate que tampoco es nuevo, que es el de, bueno, Foronda, y sobre si nuestro aeropuerto debería ser el principal de los vascos. Sorprendía en este caso que esta apuesta, la de que sea Foronda la cabecera, no llegaba de Álava, lo dicen desde San Sebastián, en Donosti, petición del teniente alcalde del ayuntamiento, Ernesto Gasco, en los micrófonos de Cadenaser. Sería interesante que volviéramos a analizar y a estudiar lo que puede suponer el aeropuerto de Foronda como un aeropuerto de garantía para el conjunto de los territorios, con muy buenas conexiones, tanto con Vizcaya como con Guipúzcoa, y que nos permitiría tener una proyección incluso internacional, porque tiene capacidad para tener vuelos transoceánicos incluso de carácter internacional muy importantes. Las razones de seguridad deben ser prioritarias y deberíamos todas las instituciones trabajar de forma generosa para por fin encontrar un marco aeroportuario razonable y lógico a nivel de toda Euskadi. ¿Qué le parece? Pues Ernesto habla con la experiencia de alguien que ha sido viceconsejero de transportes, que conoce exactamente la situación y además es responsable de turismo. A ver, lo que en estos momentos hemos conseguido que el gobierno de coalición se plantee la estrategia aeroportuaria de Euskadi. En esa estrategia aeroportuaria de Euskadi tenemos que funcionar con la idea de tres aeropuertos en un país. Y evidentemente las condiciones de Foronda son muy importantes en cuanto que es razonable que en los 365 días está operativo, cosa que en estos momentos Loyu tiene esa dificultad. Pero más allá del interés que nosotros pongamos en que eso sea una realidad, hay otra realidad, que es la del gobierno central. Si Foronda no tiene H24 horas, lo que estamos planteando se queda cojo. Y en cuanto a la propuesta de los buenos transaccionicos, es normal que Foronda tenga esa posibilidad, porque requiere unas condiciones determinadas que Foronda cumple. Y luego además, desde el punto de vista de las conexiones, las carreteras alavesas, ya sea a través de la P68 y la P1, son magníficas para que exista conexión sin ningún problema entre Bilbao. Se nota que es el responsable de carreteras. Sí, además, no, pero es importante que, yo creo que, aunque sea desde el punto de vista de una persona que vive en estos momentos en Guipúzcoa, pero la realidad es que mi compañero de partido, Ernesto Gasco, ha tenido responsabilidad de transporte, es evidente que el gobierno vasco tiene que impulsar una estrategia aeroportuaria. Pero ha dicho usted, discúlpeme. Y una cosa más importante, no, la estrategia aeroportuaria no solamente es dónde están los aeropuertos o dónde van determinados vuelos, también es muy importante que exista conexión con transporte público colectivo. Conocen todos los oyentes de la cadena SER, que desde el departamento estamos impulsando que hay una conexión, Vítora Gasteisloyo, de la misma manera que estamos importando una conexión que exista entre Bilbao y Foronda, porque es la realidad de tener un aeropuerto que se puede potenciar y que se debe potenciar. Como suelo decir yo, hay que ponerse en modo Alaba y Alaba tiene ese aeropuerto que está, en estos momentos, todavía infravalorado desde el punto de vista de los pasajeros. Ha dicho, y vamos por partes, que están generando una, podríamos llamarle, revisión de esa estrategia aeroportuaria, que evidentemente si Madrid no devuelve el H24 a Vitoria, a Foronda, está difícil. Pero ¿en qué punto está esa revisión? Hay vocación, y hasta lo que usted sabe por parte del gobierno vasco, para potenciar más Foronda sobre Loyu o darle más fuerza al aeropuerto de Vitoria, ¿no? No por contraponerlos. Exacto. No por contraponerlos, sino darle más fuerza. Nadie entendería que un vuelo que llega a Loyu y no puede aterrizar se desvía a Zaragoza o a Madrid. Todo el mundo entendería. Sí, pero ocurre. Pues no debe ocurrir. Esa es una de las claves de la estrategia. Pero la estrategia debe ir solo por derivar los vuelos a Vitoria, o debe ir por potenciar, por ejemplo, lo que hablaba el diputado, los vuelos trasoceánicos en este caso, o darle más cantidad de vuelos, no sé si, entre comillas, repartirlo más, repartir más esa carga de pasajeros. Cuando hablamos de estrategia aeroportuaria, significa que cuando se hace un diseño de los aeropuertos del país, se potencie todos los aeropuertos con las peculiaridades de cada aeropuerto. Eso es lo que significa. Lo que no puede ser es que la gente algunas veces recuerde el aterrizaje en Loyu, porque había viento del sur y porque pasó algún tipo de temor a lo que pasaba. Yo creo que el País Vasco es capaz de desarrollar una política aeroportuaria, pero no tanto fijándose en Chimbizcaya o en Álava, sino lo que sea más importante desde el punto de vista de la rentabilidad y también turística. Es importante dónde llegan los vuelos para luego, por así decirlo, las personas que lleguen a través del aeropuerto, a través de los aviones, repartirlos por el territorio, en este caso por el País Vasco. Es normal que el diputado foral de Álava de Movilidad reivindique el papel de Foronda. ¿Y al gobierno vasco le ven esa tesitura también? ¿Le ven esa predisposición? A ver, nosotros lo que tenemos que hacer... Nosotros no estamos en la política del victimismo. Nosotros estamos en el gobierno foral y el Departamento de Infraestructuras, Vieras y Movilidad y el Departamento de Turismo, en este caso porque puedo hablar por los dos departamentos, estábamos con la idea de cuáles son los proyectos que le interesan a Álava y ponerlos encima de la mesa. Nosotros ofertamos en estos momentos un aeropuerto que si por parte del gobierno central se da el H24 horas, es operativo los 365 días del año, no hay problemas desde el punto de vista de los vientos y que en la historia del aeropuerto de Foronda muy pocos días ha estado cerrado. Eso es lo que estamos ofertando. Estamos ofertando también que si hay posibilidad de vuelos transoceónicos, sea en Foronda. Eso es lo que estamos ofertando. Luego que los demás ofrecen lo que quieran. Se cojan el guante o no, y eso también es otra cosa. Hablaba de las... Y luego también es importante la conexión por transporte colectivo público entre los aeropuertos. ¿Cómo está eso? Usted se ha mostrado siempre optimista y ha apostado por eso, por mantener los aeropuertos conectados con las capitales, que parece mentira a veces, que uno se te ha que ir al hoyo y que te ha que hacer unas cábalas de a qué hora tengo, no tengo autobús, igual tengo que dormir, que es como imposible. En este caso no soy optimista, soy razonable. Lo razonable es que exista transporte público colectivo. A veces no siempre se impone lo razonable. Hay que justificar por qué no existen esas conexiones. ¿En qué punto está eso? Bueno, en estos momentos, como no ha sido posible un acuerdo con la Diputación Foral de Vizcaya, lo hemos planteado desde el punto de vista jurídico. Entonces, los tiempos judiciales son los que son. Pero sí, quiero reconocer el esfuerzo que se ha hecho por parte de mi homónimo, el Departamento de Movilidad, que también es de mi partido, en que todos los años, en el periodo vacacional, en el periodo de los meses de verano, hemos mantenido una experiencia piloto para conexión con los vuelos primeros de la mañana y los últimos de la noche, para que exista una conexión. A las 4 de la mañana. Exacto. Entonces, este año también intentaremos que se siga con esa experiencia. ¿En verano? Aunque no sea lo mejor, desde el punto de vista que tenía que tener la continuidad de todo el año, y que seguramente la mejor solución tendría que ser una conexión directa con Loyu, pero evidentemente hay que reconocer que a pesar del conflicto jurídico que tenemos, por parte de mi homónimo de la Diputación Foral de Vizcaya, se entiende que esa realidad de una conexión directa con Loyu y también de Bilbao con Foronda es una cosa que tenemos que poner en marcha a través de la estrategia aeroportuaria, que también ahí tiene que estar el gobierno asco. Bueno, entiendo que no hay novedades sobre la titularidad de la línea, ¿no?, que conecta Bilbao Editorial. Todavía estamos pendientes. Estamos pendientes del asunto. Bueno, más cosas. Hablábamos con ACOA, con la Asociación de Consejos de Álava, que decía usted que han hablado recientemente para hablar precisamente de transporte. Yo no sé si les llegaron a trasladar, porque sí que lo hicieron aquí en los micrófonos de Cadena Servitoria. El presidente es aliente en este caso, ¿eh? Mañana hablaremos con el entrante, por cierto. ¿Insistían en que es necesario implantar un tren de cercanías entre el Chasu y Miranda? A pesar de que, de los estudios que dicen que no hay masa crítica, ellos insisten. Bien, lo que pasa es que el asunto es, en el transporte público colectivo, lo que tenemos que ver es exactamente cuál es la mejor solución o modo de transporte que damos. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero, hemos puesto en la línea Vitoria-Gastis-Miranda más frecuencias y mayores servicios. Manzanos, por ejemplo, nunca ha tenido parada de autobús. Nunca ha tenido servicio de transporte a la demanda. Y... Lo hice porque Javier Argot es de Manzanos, el expresidente ya de ACOA, por ejemplo. Y seguramente para compartir esta reflexión con personas que pueden estar leyendo la prensa o pueden escuchar la radio y no saben la realidad. Entonces, en estos momentos, lo que estamos planteando y lo que hemos planteado es una mejora de las frecuencias entre Vitoria y Miranda. ¿Por qué? Porque el autobús es mucho más flexible que el tren. Un tren de 300, por así decir, de capacidad de 300 personas, pues parar en Manzanos igual para coger a una persona, pues igual es un gasto muy excesivo. Pero sí un autobús de 60 plazas que pueda dar ese servicio o un transporte comarcal que acerque tanto a la prueba de Arganzón como a Rivavillosa como a Miranda de Ebro. Ese es el modelo que tenemos alternativo. Luego, en el tema de la conexión de ferroviaria, que es el estudio, lo que se planteaba en aquel estudio es la solución tranviaria. Y la solución tranviaria, el propio estudio que hemos tenido ocasión de compartir hace más ya de un mes y medio, decía que en la zona de Vitoria-Gasties no era la mejor opción. ¿Por qué? Porque había muchas incertidumbres respecto a cuál era el modelo más adecuado para la conexión este-oeste. Nosotros, ¿qué hemos hecho desde la Diputación, una vez que hemos conocido el estudio? Incrementar las frecuencias de los autobuses. ¿Por qué? Porque el autobús es un modelo más flexible y llega más cerca. No solamente el tren, no solamente llega a la calle de acto, el autobús llega a más sitios, llega a la estación de autobuses, llega a la zona de Cura. ¿Le parece mejor opción el autobús? Yo creo que en estos momentos, en estos no es que sea la mejor, es que el problema de entender el transporte es que es una red. Y en una red hay que estar, convivir el tranvía, tiene que convivir, convivirá el autobús eléctrico y tiene que convivir los autobuses forales. Lo que le interesa a la ciudadanía es que hay un servicio y eso es lo que en estos momentos manzanos con el transporte comarcal que vamos a poner en marcha va a tener, que no ha tenido hasta ahora. Vamos con la autoridad de la movilidad en Álava, que va a ser un nuevo organismo que va a abordar asuntos sobre movilidad, va a estar conformado por nueve representantes de las tres instituciones, Diputación, Ayuntamiento de Vitoria, Gobierno Vasco, lo va a presidir usted, va a regular y coordinar lo que decíamos, el transporte en el territorio. Lo primero, ¿para cuándo? Bueno, primero, no es un organismo ni un órgano. No hemos creado ningún artefacto administrativo que lo que haga es tener muchas reuniones y que no sea operativo. Lo que hemos hecho es aquello que ya existe en Guipúzcoa, que ya existe en Vizcaya, y también en el ámbito de la museo que teníamos, es ponerlo en marcha. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar allí? Lo que vamos a intentar es políticas que reviertan de apoyo a la movilidad y al transporte público colectivo y que reviertan a la ciudadanía. Y nosotros, la intención es que a lo largo de este mes constituyamos esa reunión y que en esa reunión ya podamos tener noticias sobre el incremento de la interoperabilidad de la tarjeta VAT. ¿Este mes ya se van a reunir? Sí, la idea es que este mes es un poco complicado con el tema de lo de San Prudencio, pero intentaremos que este mes nos podamos juntar, que también existan más posibilidades de recarga. Estamos estudiando en estos momentos la recarga de la tarjeta VAT a través del teléfono. Hay mucha demanda de que existan puntos de recarga y luego también hay otra cuestión que yo como presidente anual en este caso quiero también trasladar a Renfe y a Did quiero trasladar la necesidad de que primero haya un aprovechamiento mejor del corredor ferroviario siguiendo las conclusiones del estudio que ha realizado la ecología urbana y también que se integre en todo el sistema del transporte de Álava. ¿Por qué? Porque hasta ahora yo creo que el corredor ferroviario Renfe y a Did no ha participado de las políticas de movilidad del territorio y yo creo que es un buen momento en esta autoridad de la movilidad que planteemos estas cuestiones y eso es lo que vamos a hacer desde el punto de vista de lo que la presidencia que en estos momentos me corresponde a la diputación fuera de Álava. O sea, de los primeros asuntos que se van a tratar este que nos decía el aprovechamiento del corredor ferroviario y la tarjeta VAT yo le quería preguntar ¿cómo va a ser la toma de decisiones? A mí me venía a la cabeza las tres instituciones cada una es competente de diferente manera en cuestiones de movilidad ¿va a ser un órgano no sé si decir consultivo decisorio? ¿cómo se va a articular un poco eso? La intención bueno, primero ya sabemos la experiencia de Vizcaya de Guipúzcoa y del País Vasco entonces ya tampoco estamos inventando ninguna cosa que ya tenga su propio desarrollo lo que hemos hecho es una cosa bien sencilla de la misma manera que nos hemos puesto de acuerdo en el tema del tranvía la ampliación del tranvía desde Angulema hacia la zona de universidades de la misma manera que nos hemos puesto de acuerdo con el BEI el Bus Eléctrico Inteligente estamos hablando de partidas presupuestarias de 50 millones de euros que nos hemos puesto de acuerdo las tres instituciones en llevarla a cabo de esa misma manera lo que vamos a ver es cuáles son las necesidades de movilidad que existen en el territorio y llevarlas a cabo me planteas el tema de cuál es la toma de decisión en aquello que estemos de acuerdo lo vamos a poner en marcha además tenemos un sistema muy sencillo porque al final cuando tengamos un proyecto llevarlo a cabo cada una de las instituciones va a poner la parte que le corresponde para poder llevarlo a cabo eso hace que los mecanismos se agilicen sean flexibles y respondan a necesidades no vamos a hacer te decía al principio no vamos a hacer un gran órgano sino lo que interesa es que responda la ciudadanía y yo creo que por ejemplo proyectos como los que he dicho de que el corredor ferroviario esté integrado en el transporte de Álava el hecho de que se pueda recargar la tarjeta de base a través del teléfono móvil el hecho de que por ejemplo ganemos interoperabilidad y que se puedan utilizar las tarjetas Mugi y Baric en zonas concretas del territorio es positivo y eso es lo que tenemos que trabajar se nos acaba el tiempo le quiero hacer una de carreteras porque hay lío en Saracho la junta administrativa y la plataforma vecinal han presentado alternativas al proyecto de mejora de la 625 entre ellas se plantean glorietas a nivel en lugar de la propuesta en la C elevado sé que han tenido en consideración algunas de las propuestas que les hacían los vecinos ¿es posible esto que piden? A ver en Saracho no hay ningún lío en Saracho lo que tenemos es un gran problema de occidentalidad y una carretera que continuamente lleva más de 15 años en proyecto y que no se lleva a cabo las soluciones desconocemos en estos momentos desde el departamento cuál es el proyecto que se ha presentado o los estudios que se han hecho pero cualquier tipo de proyecto lo que va a hacer es retrasar lo que en estos momentos estamos nosotros hemos cumplido los dos mandatos que se nos dieron desde el Ayuntamiento de Amurrio y desde las Juntas Generales que es hacer modificaciones que por cierto ya están en marcha desde el punto de vista de la contratación para mitigar o minimizar la ocupación de terrenos las soluciones que se planteen ¿vale? tienen que ser mejores desde el punto de vista de la seguridad vial que no retrasen las obras que están en marcha y desde luego lo que resultaría incomprensible es que habiendo ya acuerdos tanto del Ayuntamiento de Amurrio como de las Juntas Generales de Álava no llevásemos a cabo esta obra que es estrictamente necesaria y reconocido además incluso no solamente por la Junta Administrativa de Saracho sino además por todos los usuarios y usuarios habituales yo creo que la obra de Saracho como en su momento la 124 hubo sus problemas la 240 que próximamente iniciaremos la construcción la obra de Saracho la intención del departamento es que se ponga en marcha en esta legislatura bueno hablaba de la de algunas de las obras que nos quedan pendientes importantes para para el territorio hablaremos en otra ocasión con Josú López Uvierna sobre ellas y también le quería preguntar que se me queda en el tintero pero otro día será sobre los guardarraíles un asunto con el que llega un compromiso con los motoristas y en el que se ha ido avanzando pero tendrá que ser otro día Josú López Uvierna ha sido un placer gracias es que ricasco gracias a vosotros hoy por hoy